hola chicos bienvenidos otra vez quiero compartirles un nuevo paquete que me acaba de llegar de china en esta ocasión fue comprado a través de gear best con este que ya les había hecho un review ya les había mostrado ya lo había estapado entonces nos vamos a enfocar específicamente con este bien es sellado y vamos a ver protegido y vamos a ver este reloj que en la parte de afuera no dice nada simplemente dice que es go punto coma y al brazalete que es un brazalete no es específicamente un smartwatch aunque si es un smartwatch pero está más enfocado a la parte de deporte y vamos a ver tenemos el manual de cómo utilizarlo y vemos todos los detalles seguimos aquí con los accesorios nos damos cuenta que es un cargador magnético que no necesita hay unos que vienen aquí con ganchito presión para poner el reloj la verdad me parece un poco incómodo lo bueno de estos es que viene magnético miren aquí se acaba de pegar y es mucho más fácil más práctico para poder cargar y vamos a ver nuestro reloj aquí dice este brazalete soporta la función de nfc así que es una buena ventaja una buena característica vamos a encenderlo a ver si trae carga primero vamos a ver aquí las correitas como pueden ver es una correa muy bonita si es bastante llamativa un color verde claro en silicona bastante suave se ve buena calidad hay unos como les he dicho en otros vídeos donde está correcta se ve bastante tiesa bastante fea y seguramente no va a durar mucho en esta ocasión si se ve suave se ve buena calidad y en la parte de atrás podemos ver que tiene los dos pinzitos de conexión en donde se pone el conector magnético buscamos la ubicación a un lado va a ser se va a aislar y al otro lado a conectar fácilmente él indica porque aquí no va a dejar el se hace hacia los lados mientras que éste se conecta fácilmente aquí se ven los sensores y bueno no nos muestra nada más según la referencia es un ip67 donde resiste al agua donde uno puede bañarse con él donde se puede meter a la piscina y se puede sumergir no más de un metro ahí es donde puede resistir si lo sumergimos más de un metro y duramos más de 30 minutos con el reloj seguramente nos puede fallar vamos a mirar cómo se enciende que aquí no encuentro nada vamos a ver si el sensor lo que aquí se alcanza a ver si vende a medio lado tiene el sensor y en este momento vemos que no tiene carga así que vamos a ponerle aquí para cargar bueno ya lo puse a cargar un rato vamos a ver cómo nos quedó tiene una duración bastante fuerte no tiene introducción pasa directamente a mostrar la hora vamos a ver las funciones tiene el contador de pasos tiene el contador de la frecuencia cardíaca este es bueno como pueden dar cuenta aparece una vez en chino imagino que toca configurarlo espero que tenga para configuración en español este creo que para la tensión bueno no sé ahí están las funciones horas de sueño este es para hacer ejercicio para mirar los mensajes y aquí es para entrar a la configuración vamos a volver a pasar acá en esta parte lo tenemos presionado y entra a un submenú donde creo que tiene cronómetro donde es para buscar el celular seguramente para apagar para resetear el reloj y aquí tenemos el código qr para poder descargar la aplicación y bueno vamos a descargar la aplicación a través de nuestro celular buscamos un lector de códigos vamos a ver porque no creo que sea tan fácil y si lo alcanzo a leer vamos a entrar a través de nuestro navegador y tenemos la aplicación que se llama we are fit esta es la forma en que se va a descargar y bueno voy a ensayar voy a mirar cómo trabaja y les cuento y bueno ya después de descargar la aplicación lo primero que vamos a encontrar es esta introducción donde vamos a darle aquí enlazar pulsera recuerden amigos siempre el bluetooth de los smart watch están encendidos sobre todo de las pulseras siempre están encendidos porque me dicen oye no encuentro cómo activar el bluetooth de mi smart watch de mi celo de mi reloj y ellos siempre vienen activados muy rara vez toca activarlos así que si no encuentran la función de activar el bluetooth seguramente es porque ya está activado le vamos a dar aquí permisos y le damos permisos y aquí voy a entrar a permitir y me aparece este con mejor intensidad me imagino que es este vamos a ver permitir permitir que we are fit acceder a fotos archivos le vamos a dar permitir permitir aquí es donde me dice a qué aplicación tengo que darle permiso para poder entrar entonces en este caso estos son los otros relojes que he tenido y vamos aquí a we are fit le damos permitir y volvemos él dice que está conectado que la batería está al 40 por ciento si es la información correcta y vamos entonces a mirar los detalles de nuestra aplicación todos los detalles que aparecen acá y vamos a configurar bueno listo ya pudimos enlazar lo primero que podemos ver para confirmar que está enlazado es que aquí nos muestra en la parte de arriba una cadenita que quiere decir que ya está enlazado con nuestro celular lo segundo es que él automáticamente siempre configura la hora que tenga nuestro celular entonces nosotros directamente no tenemos que configurar la hora ni hacerle nada sino que siempre a través de la aplicación él se enlaza se configura automáticamente la hora para quedar igual sincronizado con la hora y la fecha aquí tenemos ya las aplicaciones que siempre les he mostrado la parte de ejercicio vamos a ver si tiene otro submenú donde nos dice la cantidad de calorías que podemos quemar en el día las calorías en montañismo en bicicleta y bueno no más nos devolvemos entonces tiene tres funciones aquí también en mensajes vemos que tiene tres submenús vamos a ver si no pasa pero aquí tiene tres punticos me imagino que es cuando va llegando más más mensajes podemos ir pasando de uno en uno para poder ver todos los mensajes que tenemos por parte de whatsapp facebook y todas las aplicaciones que nosotros queramos configurar bueno esto es básicamente lo que nos muestra aquí también en el sensor de nuestro reloj lo ponemos aquí en nuestra muñeca y nos va a dar la lectura vamos a pasar a la comparación bueno éste nos muestra que tiene más o menos 75 80 bits por minuto pero tiene que encontrar una estabilidad como les digo este esta pantallita es más pequeña pero es una pantalla amoled la cual se ve un poco mejor que ésta esta se ve un poquito más oscura que es ips pero pues igual se ve bonito está la diferencia es que esta pantalla si es más grande y pues vemos que relativamente tiene lecturas parecidas este ya se detuvo acabo de vibrar donde me dice que ese es el promedio de 79 bits por minuto y vamos a esperar la lectura a no este tiene lectura continua está más o menos está en 80 81 79 está más o menos así que podemos comprobar que éste si tiene una medición bien no es una medición errada como algunos relojes que si tienen mediciones un poco extrañas y bueno vamos a verificar los detalles en la aplicación vamos a ver aquí en la gestión del dispositivo para poder encontrar la pulsera la gestión de la conexión una alerta inteligente aquí alzar la muñeca para mirar la hora y encender la pantalla que yo al poder girar puedo hacer esta función y él se va a activar bueno y así es como se ve se ve bastante bonito aunque yo tengo la muñeca pequeña pero pues es un poco grande aquí este círculo sin embargo se ve bastante bonito el color verde no se ve tan llamativo si no se ve así cubierto con el negro y bueno es un poco grande al que yo tengo este pequeñito sin embargo este pequeño es totalmente metalizado es de una muy buena calidad me gusta bastante mientras que éste se siente un poco más liviano es totalmente de plástico es un poco más liviano a pesar de que se vea más grande y la pantalla pues es muy bonita tiene los colores bastante llamativos se ve muy bien sin embargo se nota que la pantalla tiene un poquito de menos calidad en comparación de este aquí se ve como si estuviera parpadeando la pantalla pero realmente es un efecto de la cámara y bueno vamos a entrar directamente a ver la aplicación aquí podemos ver cuánto se ha recorrido se puede ver las horas de sueño se puede ver la frecuencia cardíaca también podemos ver aquí la lectura de la presión arterial las calorías quemadas y el estado en que se encuentra si están en un estado de cansancio si se encuentra bien si se encuentra energético la información del usuario donde yo puedo determinar mi sexo mi edad mi altura mi peso para que él me pueda dar a detalle mucho mejor cuántas calorías he quemado la distancia que recorro y el promedio de todos mis ejercicios él me dice más o menos cuántas calorías he quemado en el día también la salud semanal él me hace un balance de la salud semanal que yo tengo agitar para hacer una foto aquí nos va a mostrar la pantalla de nuestro celular y aquí se va a activar la función para que yo al oprimir el sensor se tome la foto simplemente nos va a servir de un control remoto para poder tomar las fotos de nuestro celular aquí entramos a correr y me muestra pues los kilómetros que voy a recorrer aquí voy a comenzar la carrera y aquí me muestra a través del gps la distancia y toda la ruta que yo hice aquí yo entro y determino con cuál quiero trabajar si Scott Map o Google Maps que es el más conocido para empezar la carrera y luego me va a mostrar un recorrido de todo lo que yo hice por donde pasé y bueno toda la información de mi carrera aquí le doy comenzar carrera y listo y bueno vamos a seguir la gestión del dispositivo donde me muestra la gestión de conexión donde me dice que estoy conectado miren por ejemplo este es un fallo que me aparece aquí no sé por qué me imagino que porque tenía la aplicación de correr y la desactive y se desactivó totalmente esta es una falla que pasa muchas veces en algunos smartwatches pero eso depende a veces del reloj que yo compré o de la aplicación que está puesta en mi celular porque a veces dependiendo el celular no tiene la misma compatibilidad dependiendo el Android si es un Android 6, 7, 8, 9 o la última versión entonces a veces puede molestar un poco aquí ya me ha pasado dos veces que se me ha desactivado cosa que nunca me ha pasado con este y ahí es donde podemos determinar la calidad en los smartwatches este smartwatch vale obviamente mucho más que este este me costó casi que la mitad de lo que cuesta este entonces siempre hay una pequeña diferencia uno puede ver que todos los smartwatches son parecidos en sus funciones y todo eso pero hay detalles que realmente generan más calidad en estos smartwatches sobre todo a la hora de conectividad que muchas veces la gente se queja que no le dura conectado totalmente sino que a veces se desvincula que es lo que nos acaba de pasar bueno aquí igual se volvió a vincular vamos a seguir mirando entonces en la gestión del dispositivo la gestión de conexión donde nos va a decir que está conectado aparece como V2 volvemos aquí encontrar la pulsera que cuando yo oprimo acá empieza a vibrar ahí suena y aquí parpadea la pantalla diciéndome que se está buscando la pulsera vamos a seguir alerta inteligente donde nos dice la alerta de la notificación de mensajes la notificación de llamadas alarma de reloj yo puedo configurar la hora programar la alarma de todos los días bueno toda la que ustedes ya conocen y vamos a seguir con alerta de sedentarismo si yo duró cierto tiempo 30 minutos una hora quieto entonces él me manda una alarma diciéndome que ya tengo que moverme porque estoy en forma sedentaria las alertas de aplicaciones esta es la parte que más le interesa a ustedes entonces yo digo que quiero notificaciones de facebook quiero notificaciones de whatsapp y de otras aplicaciones que ustedes tengan acá en este caso yo veo que esta aplicación es un poco limitada no sé si haya alguna opción para poder aumentar la cantidad de aplicaciones pero básicamente pues estas son las que siempre uno busca que son las de whatsapp y las de facebook y aquí no molestar donde yo determino a qué horas quiero que no me lleguen las notificaciones y a qué horas quiero que vuelvan y me aparezcan las notificaciones volvemos tenemos aquí configuración donde borramos los datos del teléfono y vamos nuevamente a mirar aquí la última que es acerca de nuestro reloj sobre la aplicación vamos a comprobar la versión que tenemos en nuestro reloj y podemos también actualizar también podemos ver aquí la información personal los objetivos de salud donde yo termino cuántos pasos quiero recorrer cada día si 10.000 o 9.000 usualmente lo más recomendable es que por lo menos podamos dar 10.000 pasos diarios los objetivos de salud establecer si queremos que aparezca en 12 o 24 horas el formato que queremos que aparezca a la hora restablecer los ajustes de fábrica borrar los datos del teléfono o la pulsera vacía sin datos y bueno estos detalles sobre la información de nuestro reloj vamos a ver aquí también otras funciones donde yo puedo ver medida y puedo hacer una lectura de una vez de todas estas partes para que me diga en qué estado estoy aquí en gestión del dispositivo también podemos mirar la actualización del firmware directamente de nuestro reloj reloj donde tenemos que cumplir unas condiciones donde la batería está por lo menos del 80% y él mira si hay una nueva actualización y actualiza nuestro reloj bueno chicos en conclusión este es un reloj bastante bonito bastante llamativo por lo menos podemos ponerlo para un Android 4.4 en adelante y para ellos 8.0 en adelante también aquí podemos descargar la aplicación y bueno la referencia de este reloj en gestión del dispositivo gestión de la conexión nos dice que es un V2 estos relojes son chinos así que son bastante genéricos el nombre puede cambiar muchas veces aquí les dejo el nombre para que lo puedan averiguar y es un reloj que tiene buenas características es resistente al agua y bueno realmente para su precio pues está bien tiene buenas funciones se ve bastante bonito lo bueno que me acabo de dar cuenta es que podemos quitarle las correitas se puede cambiar acá así que en un futuro podemos adquirir nuevas correas y cambiarlo o simplemente utilizarlo así para ponerlo en nuestro bolsillo como nos queda a nuestro gusto así que bueno chicos esta es toda la información que les traigo con este reloj tan bonito espero que les haya gustado que les haya servido y bueno no olviden ver mis otros videos acerca de otros smartwatches que son súper bonitos, llamativos y les puede servir y bueno chicos que tengan un buen día Dios los bendiga y nos vemos en una próxima no se les olvide suscribirse y compartir mi video chao y